Humilde, buen amigo, solidario y talentoso son algunos de los adjetivos con los que sus amigos recuerdan a Marlon David Martínez más conocido en el ambiente artístico como el socio a quien llegaron a darle el último adiós Compartíamos los mismos conciertos con We Haga Family La verdad que para nosotros es difícil porque recordamos todos sus momentos, que pasábamos, viajes de todos los amigos más cercanos que él tenía, yo fui el último que lo vi porque yo estaba en San Pedro Sula él me mandó un mensaje, yo me iba a ver con él en el momento que yo estaba en la radio y él al final yo esperándolo, porque no ha llegado después fue que yo voy al hotel y me llamaron que él lo haya matado la verdad que fue súper triste, pero siempre lo vamos a recordar Con sólo 27 años de edad, la responsabilidad caracterizó cada uno de los proyectos que emprendió lo que le permitió hacer la transición de cantante a director de programas juveniles Una persona muy carismática, muy querido por el público, por su entrega un muchacho sano, trabajador, ejemplo de honradez, de trabajo, de amistad él era muy entregado a la radio y pues nos duele perder a una persona tan valiosa tanto en lo profesional como ser humano y conmovidos estamos todos Conocedor del duro camino que deben recorrer los artistas en el país el socio siempre creyó y apoyó el talento nacional Porque él cantaba y él sabe lo difícil que es, una persona súper humilde una persona que respetaba a las personas, una persona que no se metía con nadie y de verdad que nosotros los que cantamos, todos los amigos de él, de verdad que nos duele es algo que ha marcado en nuestros corazones definitivamente Familiares, amistades y oyentes de sus programas llegaron a darle el último adiós al hijo al hermano, al amigo, al cantante y al artista al socio que vivirá por siempre en sus corazones Fanny Velázquez, Telenoticias